El Papa Francisco aceptó la renuncia de Monseñor Oscar Augusto Múnera Ochoa tras ser acusado de abuso sexual al vicariato apostólico de Tierra Adentro, una región del sureste de Colombia de comunidades indígenas. La renuncia ocurre tras la publicación en 2023 del libro El Archivo Secreto por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán. El libro incluye una lista de 569 sacerdotes, entre ellos Múnera Ochoa, cuestionados por presuntos abusos sexuales, así como relatos de una docena de víctimas. Sin embargo, no se han presentado denuncias públicas por parte de las víctimas ante la Fiscalía en relación con Múnera Ochoa. La breve comunicación divulgada por el Vaticano no especifica las razones detrás de la aceptación de la renuncia de este sacerdote, quien había sido nombrado para el vicariato en julio de 2015. El autor del libro mantiene en anonimato el nombre de la supuesta víctima del sacerdote y afirmó a través de la red social X que la víctima había denunciado durante 20 años a Múnera Ochoa y a su vez denunció que la víctima fue asaltada en su hogar, hurtándole parte de todas las pruebas del abuso y que fue amenazada de muerte. Un buque que transportó crudo venezolano durante las sanciones se incendió en las costas de Singapur. La información fue dada a conocer por la agencia de noticias Reuters. El buque Ceres 1 de propiedad china colisionó con otro tanquero, generándose un fuerte incendio que obligó a la rápida evacuación de la tripulación y su traslado aéreo al hospital. Los detalles de cómo ocurrió la colisión aún no se conocen, sin embargo, se precisa que el navío no se ha movido desde el 11 de julio, pero de acuerdo a lo informado por Reuters, dicho buque se encontraba en una zona que usan los barcos que trabajan desde las sombras para el transporte del crudo iraní, lo cual se traduce en una violación a las sanciones estadounidenses, de acuerdo a lo expresado por Weiss Beckman, quien es una de las analistas principales de Lloyd List Intelligence, que es un servicio interactivo en línea que ofrece movimientos detallados de embarcaciones, posicionamiento en tiempo real. Agencia internacional que recibió de fuentes navieras la información que dicho buque también transportó petróleo venezolano en el contexto de medidas norteamericanas, que también recaen en el crudo de la nación caribeña. Detallaron que transportaba el recurso hacia China. Ha aumentado el número de muertos al menos a 23 víctimas, las relacionadas con la tormenta en Texas por el calor debido a los cortes de energía a casi dos semanas después del golpe de Beryl. Beryl dejó sin electricidad a casi tres millones de hogares y negocios y los hospitales informaron un aumento de enfermedades provenientes por el fuerte calor del verano y el no poder encender el aire acondicionado en días posteriores a la tormenta, la cual provocó fuertes vientos e inundaciones. Muchas personas perdieron la vida por caída de árboles o personas ahogadas. Sin embargo, la mitad de esas muertes se han atribuido al calor. Esto según el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris en Texas. Como los cortes de energía y los esfuerzos de limpieza aún continúan, es probable que el número de muertos siga aumentando. Sin embargo, hace pocos días finalmente se reestableció el suministro eléctrico en la mayoría de los lugares después de más de una semana de cortes generalizados. Y de esta manera finalizamos la presente emisión de EBTV Noticias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.